Los cacerolazos se repetían en cada rincón del país, de quienes esperaban con impaciencia lo que ocurriría ahora más tarde en la Cámara Baja, en relación al proyecto para retirar el 10% desde la AFP. Incluso la violencia se hizo presente en la región metropolitana con actos contra la propiedad pública-privada y ataques contra carabineros. Incluso el ministro de Salud hizo un llamado a la tranquilidad y la paz. Ante este escenario de pandemia, donde queremos cuidar la vida y la salud de las personas, consideramos la violencia, condenamos, consideramos que la violencia es condenable y la condenamos con mucha fuerza, ya que esta situación de violencia que hemos visto en el país y en Santiago pone justamente en riesgo la salud de las personas. La violencia y los desórdenes son inmorales desde mi punto de vista y en la situación actual, además, agravan los problemas de salud. La celebración en las calles de la región metropolitana se múltiple contra quienes pedían que el Congreso aprobar el proyecto, como así ocurrió con 95 votos a favor, 35 en contra y 22 abstenciones. Fueron 13 los legisladores de Chile Vamos que votaron a favor del proyecto, a pesar que la idea de retirar el 10% de los fondos ha generado tensión en ese conglomerado político. En la región de Los Lagos hubo también reacciones entre parlamentarios de oposición, quienes valoraron lo ocurrido y criticaron de paso al gobierno. Lamento profundamente que el gobierno del presidente Piñera haya desplegado un lobo y feroz para tratar de echar abajo esta iniciativa que cuenta con el respaldo de más del 85% de nuestros compatriotas. Se ha ganado una gran batalla, pero no la guerra. Pero también hay que decir las cosas como son. Y acá el gobierno ha demostrado una vez más que está llegando tarde con los anuncios de las medidas en apoyo a los vecinos y las vecinas de todo Chile. No es posible que a raíz del rechazo que le tenían a este proyecto, hayan presentado un proyecto ayer en la tarde en ayuda a la clase media. La verdad es que ese proyecto no nace como un apoyo a la clase media. Nace para dar vuelta votos de diputados y diputadas de su coalición que querían apoyar el proyecto de la AFP. Lamentablemente al gobierno no le resultó esa estrategia y terminaron votando parlamentarios de Chile Vamos para que se aprobara este proyecto. Es importantísimo que el gobierno entienda de una vez por todas, y así se lo hemos hecho saber en el Congreso, que cumpla su rol de colegislador. Ahora la iniciativa pasará al Senado donde requiere de 26 votos para ser aprobada. El vicepresidente de la Cámara Alta, Rabindranath Quinteros, dijo confiar que el proyecto también será aprobado en esa instancia. De una vez por todas debe entender el Ejecutivo que está muy equivocado en su forma de proceder. Tiene que inventar rumbos, tiene que escuchar el clamor ciudadano. Por eso, mis felicitaciones a los diputados y diputadas de la oposición y también a los diputados y diputadas del oficialismo que dieron este tremendo paso para poder disponer del 10% de las AFP. Los 24 senadores y senadoras de oposición hemos dicho claramente el viernes recién pasado que los 24 votos van a estar para apoyar este proyecto que va a llegar de la Cámara de Diputados autorizando el uso del 10% que están ahorrados en las AFP. El proyecto permite a los cotizantes retirar sus ahorros en las cuentas de los fondos de pensión con un tope de 150 UF, 4,3 millones, y un mínimo de 35 UF, 1 millón de pesos.